Desde este 3 de octubre y hasta el 30 de noviembre, el Banco Popular estará atendiendo las consultas telefónicas que realiza la población interesada en refundir deudas, arreglos de pago y hasta venta de viviendas en cobro judicial. Este programa está disponible para clientes del banco, así como para algunas personas que no lo son, pero que enfrentan capacidad de pago limitada para sus créditos. Los interesados pueden llamar al 25 28 87 87 de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego de hacer las consultas, el banco contactará en tres días a las personas para asesorarlos. Bueno, lo que estamos diciéndoles a los clientes actuales tenemos una ventana de tiempo para que desde hoy 3 de octubre hasta el 30 de noviembre nos llamen, nos contacten, nos den sus datos personales, su correo electrónico, etc., para que nosotros analicemos su caso, que nos diga cuál es el problema que tiene, analizar su caso y preventivamente poder ofrecerle una mejora en sus condiciones en cuanto a tasa, plazo o buscar qué es lo que sea adecuado para que pueda mejorar su capacidad de pago. Los expertos en materia financiera recomiendan que en momentos de incertidumbre económica lo mejor es evitar deudas y gastos innecesarios. ¿Cuáles son esas condiciones? 30 años plazo, la tasa base de capacidad del Banco Central, que es la más baja del mercado, es un 5,85% al día de hoy, no le vamos a cobrar comisión, lo único que vamos a ver es quién es ese que lo va a comprar, tiene la capacidad de pago, en esas condiciones, bueno, pues véndala, nosotros se la vamos a financiar y eso le va a permitir en la larga tener también un capital adicional, porque la va a vender en un monto mayor al crédito, eso sería lo ideal, y entonces con ese adicional poder defenderse en otras cosas. En los últimos años el saldo de deuda de las tarjetas de crédito se ha duplicado en el país, además un alto porcentaje de la población utiliza la mitad de su presupuesto para pagar deudas.